Muy bien, bueno pues bienvenidos y bienvenidas. Vamos a comenzar nuestro estudio del Rambam de hoy en el nuevo horario que vamos a tratar de mantener a las 9 de la noche de los lunes. Estamos comenzando un nuevo libro, es decir, ya hemos visto en el Sefer Amadá, en el libro de Amadá, de la ciencia por así llamarlo. Bueno, hemos visto ya varias de las alajot que hay aquí. Hemos visto primero el Jod y eso de la Torah, las leyes fundamentales de la Torah. Luego hemos visto el Jod de Od, las leyes sobre las conductas de la persona. Y hoy comenzamos, en buena hora, comenzamos otro de las alajot que estipuló el Rambam, o que codificó el Rambam, que se llaman las leyes de Talmud Torah, las leyes que hablan sobre el estudio de la Torah. Entonces, es sabido, la obligación de estudiar Torah está claramente escrita en la Torah. La Torah misma nos dice, y no solamente una vez, está dos, tres veces, y de ahí salen un montón de, en otros muchos lugares, en la Torah oral también se nos habla sobre la obligación de estudiar Torah, de enseñar Torah a nuestros hijos. Bien, pero Rambam fue el primero que de manera sistemática enumeró en qué consiste esta ley de estudiar Torah. Bien, y a eso es lo que vamos a tener frente a nosotros en estas Ilhot, Talmud, Torah. El primer capítulo, primero, perdón, vamos a ver primero lo que dice aquí, dice, Ilhot, Talmud, Torah, dice, Es decir, incluyen dos mitzvot a se, la primera es, de honrar a los que la estudian y las que la conocen. Y la explicación de estas mitzvot están en estos capítulos que tenemos a continuación. Entonces, comienza Rambam, este primer capítulo de Ilhot, Talmud, Torah, con una laja que dice, dice, Nosotros sabemos que dentro de las 613 mitzvot, hay mitzvot que son de acción, que se llaman mitzvot a se, y hay mitzvot que son de abstención. Es decir, que hay que no hacer algo. Dentro de las mitzvot que son de acción, las mitzvot a se, hay algunas mitzvot que se llaman mitzvot de acción, que dependen del tiempo. ¿Por qué? Porque tienen un tiempo específico para cumplirse, que todas esas mitzvot, la mujer está exenta de cumplirlas. ¿Quiere decir exenta? Que no está obligada a ello. Quiere hacerlo, puede hacerlo, en ciertas condiciones. Ahora, aquí nos dice Rambam, Nashimba Abadim, las mujeres, los siervos, normalmente en la laja son personas que están exentas de algunos tipos de mitzvot, están exentos de el estudio de la Torah. Ahora dice aquí, el comentario dice, la exención de las mujeres se aprende del versículo donde nos dice, lo decimos todos los días, dos veces por día. Lo decimos en la Shema. Y se las enseñarás, estas palabras, a tus hijos. Y del hecho de que dice a tus hijos, y no dice a tus hijas, de ahí aprende la Torah oral, y así lo codifica el Rambam, que solamente la obligación es para los hijos masculinos, los varones. Bavadim, los siervos, ¿por qué están? Porque están exentos de las mitzvot. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el siervo, esa persona que está trabajando para ti, va a venir y te va a decir, espera, que ahora tengo que tengo que sentarme a estudiar, entonces, ¿cuándo te va a trabajar? ¿Bien? Entonces le dice, a Balcatán, pero un niño pequeño. Catán, cuando se refiere a Catán, se refiere a un niño que no llegó a la edad de Bar Mitzvah. A Balcatán, abiv hayab lelamdó Torah. Cuando un niño es menor, el padre tiene la obligación de enseñarle Torah. ¿Por qué? También se apoya en un versículo. Shenehmar dice, velimatem otam et venehem ledaberbam. Nuevamente en el Shema de Israel. Y se les enseñarás estas palabras a tus hijos para que hablen de ellas. Y la mujer no tiene la obligación de enseñar a su hijo. ¿Por qué? Por otro principio general en el Halajá, que es que una persona que no está obligada a algo, no puede hacer cumplir a otra persona con esa obligación. Entonces, no está ella obligada a estudiar, no está obligada a enseñar Torah. Sin embargo, está obligada a buscar a alguien que enseñe Torah a sus hijos. Ahora, que Shem She'adam hayab lelamed et beno, igual que el hombre tiene la obligación de enseñar a su hijo, que ha hu hayab lelamed et benbeno, también tiene la obligación de enseñar Torah a su nieto. Shenehmar, nuevamente, en la Torah nos dice, veodatam levaneja velib nevaneja, y se las harás saber a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahora, cuando hablamos en general en la Torah de hijos o hijos de hijos, no solamente hablamos de los hijos o de los nietos biológicos, también se refiere a los alumnos de manera general. Entonces dice, velob benu beno bilbad, no solamente tu hijo y tu nieto, el amitzvah al kol jajam de jajam, es una mitzvah para cada sabio mi Israel en el pueblo de Israel, el amed et kol hatal midim, de enseñarle a todos los alumnos a falpiche enambanab aunque no sean sus hijos. Shenehmar, porque dice el versículo, también, en Debarim, ve shinantam levaneja, nuevamente, el shema a Israel, y se las harás repetir a tus hijos. y nosotros escuchamos por la tradición baneja, que significa tus hijos, elu talmideja, son tus alumnos, shatalmidim keruim banim, porque los alumnos son llamados hijos. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el libro de Melahim, dice, salieron los hijos de los profetas. No se refiere a los hijos de los profetas, sino que nosotros ya habíamos mencionado cuando estuvimos hablando de la profecía en las leyes fundamentales de la Torah, que las personas que estudiaban para ser profetas se les llamaba baneja nebim, los hijos de los profetas. Muy bien. Ahora, ¿en qué? Si es así, la manizabal, benó, uvemenó. Ah, sí, hay que enseñarle a los alumnos. Entonces, que directamente diga, enséñaselo a tus alumnos. Si tu hijo es tu alumno, pues está dentro de los alumnos. ¿Por qué específicamente dijo, enséñaselo a tus hijos y a los hijos de tus hijos? Benó, uvemenó. Lejagdim, benó, lebenbenó, uvemenó, lebenjaveró. Para darnos un orden de prioridades. Es decir, en las prioridades primero está tu hijo. Le tienes que enseñar a tu hijo. Luego le tienes que enseñar a tu nieto. Y si tienes que elegir, luego vienen tus alumnos. Bien, a la hora de priorizar, lo primero, el que más prioridad tiene es tu hijo. Dice la tercera alajá. Hay que contratar, el padre tiene que contratar a alguien que le enseñe Torah a su hijo. Benó, hayablimed, benjaveró, el abeginam. Y no tiene la obligación de enseñar al hijo de su compañero, sino gratuitamente. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Aquí tengo el comentario, un segundito, perdón. Es decir, en dos normas se diferencia la responsabilidad con respecto a su hijo y nieto con respecto al hijo del prójimo. Por un lado, el orden de preferencia. Por otro lado, el pago por la enseñanza. Enseñar Torah al hijo del prójimo es una obligación solo física, pero no monetaria. Por lo tanto, si él personalmente no puede enseñarle, no está obligado a contratar a un maestro. Obligación que sí tiene para con su hijo y nieto. Quiere decir que el padre tiene la obligación de pagar para conseguir un maestro si él no sabe. que le enseñe a su hijo y a su nieto, pero no tiene la obligación de pagar a un maestro para enseñar al hijo de otra persona. A eso se refiere. Tenemos dos aspectos. Por un lado, Baneja, UBNE Baneja, tus hijos y los hijos de tus hijos nos vienen a decir dos cosas. Primero, el orden de prioridad, elegir entre enseñar a tu nieto y enseñar a tu hijo va primero tu hijo. Y en segundo lugar, la obligación monetaria que se aplica tanto al hijo como al nieto, pero no se aplica como al hijo de otra persona. Michelle Olimdo Aviv, una persona cuyo padre no le enseñó Torah, tiene la obligación de educarse a sí mismo cuando ya tenga el entendimiento para ello. Y siempre vas a encontrar que el estudio es anterior a la acción. ¿Por qué? Porque el estudio lleva a la acción. Pero la acción no lleva al estudio. Muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en la Torah tenemos una frase que nos llenamos de orgullo al mencionarla, que es Haremos y escucharemos. ¿Bien? Pero esa frase de es una frase que es relativa al monte Sinai. Es verdad, en ciertas ocasiones tenemos que comportarnos así, pero son momentos puntuales, son momentos de, no sé si llamarlo iluminación, pero momentos críticos en los cuales dices es el momento de hacer. Na'aseben Ishma. ¿Bien? Pero lo que mantiene el Na'aseben Ishma te da el empujón, pero el empujón después hay que mantenerse. Y el mantenerse solamente se consigue a través del estudio. Una vez que estudias y cuando estudias vas dando sentido a las acciones y vas entendiendo por qué se hace así o por qué se hace de otra manera, eso es lo que te va a dar el fondo para esta carrera. La vida es una carrera de fondo y la vida del judío es una carrera de fondo. Entonces, uno puede coger y despegar como dicen que cuando dijimos Na'aseben Ishma nos convertimos como si fuésemos ángeles porque así es como hacen los ángeles, pero mantenernos arriba es lo difícil y para mantenerse hay que tener estudio. ¿Bien? Por eso es muy importante y agradezco a todas las personas que están conectadas hoy lunes a las nueve de la noche aquí en España y más tarde incluso en otros lugares del mundo o los que nos van a ver después en YouTube, les agradezco que están tomando el tiempo para estudiar porque el estudio es lo que va a llevar a poder mantenerse en la acción y no solamente el hecho de hacer es lo que te va a llevar después a estudiar. Así es como lo está explicando Ramba. Dice Es decir, dentro de esto mismo si una persona tiene él quiere estudiar Torah y también tiene la posibilidad de enseñar a su hijo Torah él va antes. Es como las mascarillas del avión. Cuando se despresuriza la cabina caen las mascarillas y dicen pero póngase primero la suya antes de ponérsela al niño. ¿Por qué? Porque si tú no te oxigenas bien, perdonadme que sea con la metáfora si tú no te oxigenas ¿qué va a pasar? Que tú te vas a desmayar y el niño se va a desmayar. Entonces si tú no te nutres de Torah no vas a poder nutrir a tu hijo de Torah. Entonces empieza tú tienes la posibilidad de estudiar tú a otro hijo primero darte prioridad para poder después dar también a tu hijo. Ah, pero espera hay una salvedad. Ahora si tu hijo no es tu hijo es un genio en la Torah que en cuanto le explicas algo es capaz de entenderlo al vuelo y de sacar de lo que aprendió deducciones entonces eso hay que alimentarlo eso hay que darle prioridad ¿bien? Entonces ese es el caso si tu hijo era Nabón Nabón es inteligente y entendido sobre lo que estudia más que él más que el padre entonces tiene la obligación primero el hijo pero espera pero como ya le di al hijo yo quedo exento no él también sigue teniendo la obligación de estudiar porque igual que tiene la obligación de enseñar a su hijo él también está obligado a enseñarse a sí mismo muy bien continuamos con la quinta nos da un consejo el Rambam es un consejo muy importante dice la persona tiene que primero estudiar Torah y después casarse ya no va a tener la cabeza libre para estudiar pero si es una persona que su deseo su instinto es tan fuerte que no va a poder aguantarse y tiene un deseo ferviente de estar con una mujer entonces que primero se case y después estudia Torah a partir de qué momento empieza el padre a enseñar Torah es decir a partir de qué momento hay que empezar a enseñar Torah a tu hijo a partir del momento en el que empieza a hablar una vez que sabe hablar tu hijo él enséñale versículos simples fáciles como aprenden en los ganim en los jardines de infantes en Israel y aquí también en el Talmud Torah un versículo y así el niño se va acostumbrando a ello bien el primer versículo de Shema Israel Shema Israel y así va aprendiendo y a partir de ahí le va enseñando poco a poco versículo a versículo hasta que llegue a la edad de seis o de siete años y en función de su inteligencia seis o siete se le lleva entonces a un maestro de niños bien hay una cosa muy interesante sobre cómo se estipuló el orden de enseñanza es decir antes os estáis dando cuenta que esto antes era muy muy artesanal bien pero ya es en la época de la Mishnah cuando se establece un orden en las edades para el estudio bien a ver si me si me permitís un segundo voy a encontrarlo aquí vamos a sacarlo de aquí perdón un segundo no lo tenía previsto pero en realidad solamente para que veáis que la biblioteca está ahí que hay libros muy bien dice así el Pirkeabot maravilloso nos dice así voy a llegar perdón por el aquí está dice así Yehudabentemá Yehudabentemá establece una un programa de estudios vamos a decir así para los para los niños dice Benjamín Shanim la Mikra a los cinco años hay que enseñarle Mikra que es Mikra Mikra es como sabemos Torah escrita es decir lo que acabamos de decir Pesukim versículos Shema Israel Torah Shivala no Moshe cosas así poco a poco van aprendiendo los versículos entre cinco y diez va a aprender Mikra pero a los diez años ya empieza a estudiar Mishnah Mishnah es Torah oral Ben Shalosh Israel a Misvot a los trece años Misvot ya es la Bar Misvah Ben James Israel el Talmud a los quince años ya va a estudiar Talmud entonces que antes el estudio era mucho más caótico hasta que vino y aquí establecieron una serie de etapas en el estudio y en la formación de los niños y por eso vemos que empiezan a los cinco con Mikra y a los diez con Mishnah y a los quince con el Talmud bien muy bien entonces dice y ahí según entonces ahí se le lleva al maestro y el maestro lo va a enseñar en función de lo despierto que sea el niño y su inteligencia le va a ir enseñando según estas diferentes etapas muy bien Septi Malajah Ayah Minhaq Hamedina Likah Melameda Tinocot Sahar noten los Sahar muy bien si la costumbre del lugar es pagar a este maestro se le paga y le tiene que pagar a este maestro hasta que le enseñe toda la Torah escrita es decir los cinco libros de la Torah que aprenda lo que es la historia de El Humá Shente Ahí no se acostumbra a enseñar la Torah escrita a sueldo está permitido enseñar a sueldo pero la Torah oral no se puede enseñar esa Torah con un salario como dice el versículo fíjate que yo te he enseñado leyes y preceptos como me enseñó a mí Hashem mi Dios así dice Moshe igual que yo aprendí gratis de Dios vosotros también lo habéis aprendido gratis de mí y así también cuando se las enseñéis a las generaciones también lo tenéis que hacer gratuitamente como como habéis aprendido de mí es un tema muy interesante y muy importante porque porque el maestro que enseña Torah bien no se le paga por la Torah que enseña se le paga por el tiempo bien entonces ese es el concepto que hay que tener aquí o sea la Torah no tiene un precio la Torah es incalculable enseñar Torah no se puede evaluar cuánto es el precio pero lo que la persona que enseña efectivamente tiene un salario porque por el tiempo que él está anulando su propio estudio él podría estar estudiando y en lugar de estar estudiando él está enseñando entonces por ese tiempo es lo que se le paga a ese profesor si no encuentra nadie que le enseñe gratuitamente entonces que estudie con un salario es decir la verdad adquiere yajol yelamed leajerín besajar acaso entonces él puede después enseñarla con un salario pero no la vendas a la mata que aprendes de aquí se ha prohibido que enseñe con un sueldo a pesar de que él tuvo que pagar para estudiar creo que se entendió el concepto no todo hombre tiene la obligación del estudio de Torah ya sea que es pobre o que es rico ya sea que está sano e íntegro en su cuerpo o que tiene sufrimientos está enfermo ya sea que es un joven o que es un anciano muy anciano que ya su fuerza se está apagando incluso una persona necesitada un pobre que se pasea por las puertas pidiendo tzedakah incluso que tenga mujer y muchos hijos tiene que fijar un tiempo de estudio de Torah en el día y la noche como dice el versículo te ocuparás de ella de día y de noche entonces de qué nos está hablando aquí está hablando aquí de que la obligación de estudiar Torah recae sobre todas las personas no hay no hay una vamos a decir entre comillas excusa por el hecho de decir ah es que yo no tenía como sustentarme o yo era demasiado rico tenía muchos negocios bien dice el Talmud que en el momento en el que la persona deja este mundo y le van a ir a pedir cuentas por así decirlo le van a decir estudiaste Torah entonces qué va a decir no yo es que era muy pobre no tenía como sustentarme entonces qué le van a decir le van a decir era más pobre que Hilel 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 el sabio Hilel el famoso Hilel qué pasaba él solamente era muy pobre qué hacía iba a la mañana al mercado y además era muy pobre y no solamente eso sino que para entrar a estudiar en el Beta Midrash tenía que pagar entonces qué hacía iba a la mañana al mercado se ponía a trabajar en cuanto ganaba lo suficiente para dar de comer a su familia y para pagar la entrada al Beta Midrash cerraba el tenderete y se iba entonces un día qué pasó pasó que trabajó pero no conseguía vender nada y entonces cuánto consiguió consiguió solamente dinero la mitad para dar de comer a su familia que hizo compró la comida se la dio a su familia y se fue al Beta Midrash cuando se fue al Beta Midrash no podía entrar que hizo subió al techo y había una claraboya y se puso sobre la claraboya para escuchar el Shiur toda la noche estuvo escuchando 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 estudiando qué pasó era Tebet era diciembre vamos a decir y cayó una gran nevada a la mañana cuando los estudiantes del Beta Midrash miraron para arriba vieron que no entraba luz por la claraboya donde siempre entraba luz vieron una silueta dijeron qué pasó aquí y era Hilel que estaba congelado bajo la nieve que se quedó ahí toda la noche estudiando Torah bien entonces más que eso fíjate lo pobre que era y cómo se esforzaba por estudiar Torah la otra va a decir yo no podía estudiar Torah porque yo tenía tantas propiedades era muy rico tú me diste muchas riquezas ¿qué voy a hacer? me llenaste de riquezas dice ¿qué? era más rico que Rebyudan así que era multimillonario bien entonces lo importante es adecuar tu vida en función de tus posibilidades a encontrar un momento de estudiar Torah basta con que fijes un momento y ese momento en el que fijas tu estudio de Torah tiene que ser un momento que solamente va a ser eso bien saber que todos los días a las 10 de la mañana vas a tomar 5 minutos para estudiar un alha un comentario sobre la parasha una idea sobre la parasha bien y así eso es lo que se llama Likboa y Tim la Torah fijar tiempos fijos para el estudio de la Torah con eso es suficiente y según vayas avanzando en tu vida y teniendo más tiempo pues ve tomando ahora gané 10 minutos 5 para Torah y 5 para los negocios 5 para Torah y 5 para los negocios y así al final vas a tener la posibilidad de tener un tiempo de estudio de Torah e incluso liberarte un lunes a las 9 de la noche para estudiar una hora conmigo muy bien dice entre los grandes sabios de Israel había leñadores había aguateros había los que eran ciegos y a pesar de ello todos se ocupaban del estudio de la Torah de día y de noche y todos ellos están dentro de esta cadena de transmisión de la Torah llegando hasta Moshe Rabenu bien hasta cuando tiene la persona la obligación de estudiar Torah hasta el día de su muerte que no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida estas palabras y algo muy interesante mientras no se está ocupando de estudiar Torah ¿qué está haciendo? está olvidando lo que estudió ahora Rambam nos da un consejo bien Rambam como sabemos es una persona muy racional muy organizada le gustan las cosas bien bien claras y dice la persona tiene que dividir en tres el tiempo de su estudio un tercio de su estudio tiene que ser Torah escrita un tercio tiene que ser Torah oral y un tercio ¿qué es lo que va a hacer? va a deducir un concepto de otro y analogizar un concepto con otro y así va a ir sacando conclusiones de lo que estudió y va a deducir con las reglas de hermenéutica de las cuales se deducen cosas de la Torah hasta que entienda cuál es el fundamento de eso que nos quiere enseñar la Torah y cómo se deduce lo que está prohibido lo que está permitido y cosas así y a esto es lo que se le llama Talmud es decir toda esta deducción todo este proceso de análisis de la Torah escrita y de la Torah oral y de enlazar los dos y de deducir una cosa de la otra y llegar a conclusiones es lo que se le llama el Talmud ¿cómo es esto? entonces dice una persona por ejemplo dice se trata de un profesional o un artesano y se ocupa de su trabajo tres horas al día y de Torah estudia nueve horas al día ¿bien? entonces esas nueve horas durante tres horas estudia Torah escrita y otras tres estudia Torah oral y las otras tres entonces trata de entender con su inteligencia para concluir una cosa de la otra y las palabras de la tradición de la Kabbalah están dentro de la Torah escrita y su explicación es Torah oral y aquello que se conoce como el Pardes está dentro de lo que se conoce como Talmud ¿bien? es un texto que va en profundidad ¿bien? entonces a ver como dice aquí muy bien entonces el tomar un texto de la Torah y leerlo en su forma simple el relato simple es lo que se llama el Pshat Pshat es la letra P de Pardes entonces eso dedícale tres horas Pardes ¿bien? Torah escrita Torah Nebim Ketuvim es decir los profetas los sagiógrafos ¿bien? después cuando vas a profundizar en ello y ahí vas a entrar en la explicación en el en el remes en las alusiones en el drash en la en la alegoría en el sod en el en el nivel místico ahí ¿qué estás haciendo? estás profundizando en la Torah oral las conclusiones a las que llegas se le llama Pardes y eso es Talmud justamente lo que has hecho es ese proceso de estudio llamado Talmud ¿de qué estamos hablando? al principio del estudio de la persona es decir cuando la persona está empezando a estudiar pero cuando va creciendo en sabiduría ahí no va a tener que estar repasando otra vez la Torah escrita u ocuparse de la Torah oral va a leer en momentos específicos Torah escrita y algunas veces va a estar estudiando también partes de la Torah oral para no olvidarse ¿sí? ninguna de las leyes de la Torah y va a dedicar todo su día solamente a esto que hemos dicho que es el Talmud a tratar de sacar conclusiones y de profundizar en los niveles más profundos de la Torah según la amplitud de su corazón y la tranquilidad de su pensamiento dice una mujer que estudia Torah tiene una recompensa por su estudio pero no es como la recompensa del hombre porque ella no fue obligada no fue ordenada a ella todo el que hace algo todo el que hace algo que no está obligado a ello no es la misma recompensa que aquel que hace cuando está obligado a ello sino que es menos y dice es más grande el mérito del que tiene la obligación de hacer y lo hace que aquel que no tiene la obligación y lo hace ¿bien? ¿por qué? porque el que está obligado ¿sí? las cosas cuando tú las haces de manera voluntaria son muy bonitas ¿sí? pero es bueno si quiero lo hago y si no quiero no lo hago ¿bien? pero el que tiene la obligación de hacerlo tiene todos los días que luchar contra su instinto contra todos los impedimentos contra todas las cosas que le dicen no lo hagas no lo hagas no lo hagas y a pesar de ello coge la fuerza para hacerlo entonces dice ahí la recompensa es mayor Amruja Jamin dijeron nuestros sabios es decir por último dice dijeron nuestros sabios todo el que enseña a Torah a sus hijas como si lo hubiera enseñado banalidades ¿de qué hablamos? de Torah Shebealpe hablamos de la Torah oral pero la Torah escrita que no se le enseña a priori pero si se le enseña aún así no es se considera como que le enseñó algo banal muy bien pasamos entonces al segundo capítulo que es bastante cortito y yo creo que con ello nos dará tiempo en el día de hoy a completar tiene solamente siete alajos ¿bien? dice es una obligación designar maestros de niños en cada lugar y lugar en cada provincia y provincia y para cada ciudad y ciudad y todo lugar ¿sí? toda ciudad donde no hay niños que estudien Torah se les aplica un jerem es decir esa ciudad se la se la pone de lado maharimin se pone de lado a los hombres de esta ciudad hasta que establecen un estudio para los niños pequeños y si no establecen ese estudio es decir y si no lo realizan se aplica un anatema a toda la ciudad porque el mundo se mantiene el mundo dice con unas maravillosas palabras se mantiene por el vapor de la boca de los niños que estudian Torah dice cuando se empieza a enseñar a estos niños a los 6 o a los 7 años según la fuerza del niño y su constitución física pero con menos de 6 no se le hace entrar a esa escuela esto es enseñanza antigua bien como se dice pedagogía de la de antes no se si alguno la sufrimos de esta manera dice y se puede golpear al niño para hacerle sentir un cierto respeto pero fijaos lo interesante dice no se le pega con enojo no se le pega con rabia no se le pega con alguien que está pegando un enemigo es decir el golpe del maestro nosotros algunos le pusieron la mano así y le dieron en los dedos eso era eso era venganza tú te portas mal yo te doy con el palo dice aquí el golpe es un golpe así para atraer su atención para decirle y que él esté pendiente y diga uy que me va a dar pero no no es porque le vaya a dar bien es como yo siempre cuento una anécdota se llama el cuarto de los ratones bien cuando se hacían las reglas para el colegio siempre se busca y hay una parte de sanciones bien entonces las sanciones que es en caso de que no cumplan las reglas estas las sanciones entonces todos los años se volvían a revisar a revisar a revisar y bueno aunque hay sanciones al final muy pocas veces se aplican y los niños hacen un poquito a veces lo que quieren entonces una vez un profesor dijo deberíamos poner el que haga esto va a ir al cuarto de los ratones es el cuarto de los ratones una habitación cerrada negra donde no se sabe qué es lo que hay dentro dice bueno pero eso es una barbaridad dice sí pero es que la sanción se pone para no tener que cumplirla para que dé tanto miedo que el niño se abstenga de ello entonces a eso es lo que se está refiriendo el Rambam esos golpes se refieren a golpes de miedo pero no porque duela sino porque el niño tiene miedo de no vaya a ser qué le fija por lo tanto no tiene que pagar no tiene que pagar con un palo sino con una correa pequeña y se sienta y se sienta y les enseña todo el día y un poco de la noche para educarles a estudiar de día y que no anulen su estudio los niños del todo salvo las vísperas de Shabbat y las vísperas de Yom Tov eso falló al final del día y en los días de fiesta pero en Shabbat es decir como dice aquí dice dice en Shabbat no se estudian temas nuevos ¿sí? ¿por qué? porque el estudiar un tema nuevo requiere de la persona un esfuerzo muy grande y a veces va a ser que no va a entender lo que está tratando de estudiar y se va a entristecer por ello Shabbat es un día de deleite no puede ser que el estudio de Torah te entristezca en Shabbat entonces ¿qué se hace? se revisa lo que estudiaste se repite se revisa lo que ya estudiamos y no se anula el estudio de los niños ni siquiera para construir el Bet Amigdash un profesor que deja a los niños y sale o que se encarga de hacer otras cosas con ellos o que está haciendo es negligente con el estudio de esos niños está dentro de lo que dice el versículo en Yirmillau maldito el que hace del servicio divino un engaño le fijas por lo tanto solamente se puede establecer como profesor a una persona que sea temeroso de Dios y es decir que sabemos que va a hacer bien su trabajo que sea ágil en la lectura y meticuloso un hombre que no está casado que no enseñan los niños por causa de las madres porque las madres traen a los niños a las casas o al lugar de estudio y la mujer tampoco debe enseñar a los niños porque los padres son los que traen a los niños es decir para evitar por un tema de recato que no haya si es soltero la madre que no va a haber algún problema o al revés nos dice muy interesante Rambam ¿cuál es el máximo de alumnos por clase? dice un máximo de 25 alumnos se puede encargar un profesor si son más de 25 hasta 40 para ayudarles en el estudio si había más de 40 entonces hay que poner dos profesores cuando un niño avanza en su estudio se coge y se le pasa a otro profesor que sea más hábil en el estudio ya sea en la lectura o ya sea en la meticulosidad de qué caso estamos hablando esto es cuando cuando hay más de un profesor en la ciudad y no hay un río que lo separa es decir que no hay que cruzar al otro lado del río pero llevarlo de una ciudad a otra para estudiar o de un lado del río al otro incluso dentro de la misma ciudad no se pasa este niño de un profesor a otro a no ser que haya un puente sólido y estable sobre el río un puente que no se va a caer bien es interesante bien es decir para proteger la vida estamos dispuestos a que el niño se mantenga con un profesor aunque él va más adelantado dice si una persona de la bencindad el maboy se refiere a un concepto que aparece en la Mishnah en el tratado de Rubín que es un callejón dentro antiguamente las casas eran patios y los patios estaban abiertos a un callejón y el callejón estaba abierto a la calle principal entonces si una persona del callejón se propone como maestro incluso si vive en el mismo condominio en el mismo patio sus vecinos no pueden protestar y de la misma manera un maestro de niños que viene su compañero y le abre una escuela al lado para que vengan otros niños a él para que los alumnos de él se pasen al otro no se puede quejar es decir Hashem desea por su justicia engrandecer la Torah y hacerla magnífica es decir todo lo que sea incrementar y dar mayor nivel al estudio y que haya más estudio y que haya más posibilidad de estudiar es decir estos maestros que enseña Torah no deberían estar en competición la Torah no es el papel del enseñante de Torah no es alguien que estudia Torah para engrandecerse ni que enseña Torah para engrandecerse dice también el Pirkei Abot que sacamos antes dice no hagas de la Torah una herramienta para engrandecerte con ella entonces que esta persona cambió su su escuela de enseñar Torah bien y viene otro al lado para enseñar Torah y dice bueno no pasa nada la Torah es infinita hay para todos estudia aquí estudia ahí aprende bien cuando vamos a ver más adelante porque estas leyes de Ilhot Talmud Torah también hablan de dijimos de cómo hay que respetar a los que estudian y enseñan Torah ¿verdad? porque no se respeta a la persona se respeta a lo que representa y a lo que transmite a la grandeza de la Torah entonces a eso es a lo que se refiere esta última alajá del segundo capítulo la séptima alajá es decir que aunque le abrió una escuela al lado para enseñar Torah no le puede decir nada porque y aunque vaya de un lado a otro ¿por qué? porque Hashem ¿qué es lo que quiere? engrandecer la Torah y hacerla magnífica tus enseñanzas son tan válidas como las enseñanzas del vecino ¿sí? coge de las dos estás en un shiur vete al otro shiur no hay ningún problema ¿sí? estás bienvenido y bienvenida en los dos shiurim y así con esas palabras entonces llegamos al final de nuestra clase de hoy hoy un poquito más corto pero ya hemos justo acabado el segundo capítulo Beslat Hashem la semana que viene nuevamente a partir de las nueve estudiaremos ya el tercer capítulo de estas Ilhot Talmud Torah que tengamos Shavu Atob Umeborach muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene Beslat Hashem un saludo un saludo un saludo